...hoja sagrada. Esa es la gran diferencia con los pueblos indígenas. Cuando se habla de derechos, hay que pensar en esa división. Derechos colectivos y derechos ideológicos. Es clave, básica, para cualquier análisis que ustedes quieran hacer. No es lo mismo pensar desde la persona que desde la comunidad. Y eso del municipio, a mí me encanta cuando en el baldecero, porque no tengo 20 años oyéndole decirlo del municipio, y mire cómo estamos. Ahora que hicieron una tal constituyente mal hecha, ¿no? Una chafa. Tenemos que tomar el control, el mando de este barco. Y seguir de veras siendo México ese país libre, en el cual podamos tomar decisiones. Porque nos están haciendo sentir incompetentes todo el tiempo, ¿no? Pero miren, yo los felicito por estar aquí. Hoy en la vena cuando leí los ojos dije, Ay, no, yo me quiero quedar aquí entre mis cobijas. Es un acto heroico solo salir. Y estar feliz. Y estar juntos. Y ustedes ven, pues, ¿cómo somos los guatemaltecos? Hay quienes ustedes, como pueblo, nos han recibido para ese pueblo también. Y hablar de cosas serias. El proyecto docente está a su disposición. Ahí tenemos un equipo de maestros de primer nivel, en donde los estudiantes de derecho han aprendido todo eso que tenemos, como mencionó el director del programa, que me han costurado su humanidad. Y el sistema de becas para estudiantes indígenas, y los programas de derecho, es otro de los proyectos que me dijeron, ¿eres capaz de hacer un programa de becas para pueblos indígenas? Después de que vino la de Goberta Reynchú, y bueno, todos los líderes indígenas continentales, y los pidieron bajo, y lo que me dijeron es que estaba lloviendo a chorro, y ya que entregaron a tal vez no había llegado. ¿Quién se había llegado del grupo que está aquí? Bueno, no están ni más antiguos. Nosotros somos 16, 17 conmigo. Somos un equipo con una gran experiencia, y en el sistema de becas para estudiantes indígenas creamos la categoría de tutores responsables interculturales. Y tenemos 900, ¿vas conmigo o vas por otro lado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es? No, ya, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando me dijo eso, José, me dijo, Eva, pues, eso era en octubre, cuando nos hicimos nosotros programa oficial universitario de la interculturalidad, me llamó José, me dijo, ¿cómo que no? Claro que puedo. Y empezamos a investigar sobre todas las becas que se les daban a pueblos indígenas y todas las modalidades. Esta es la realidad, chicos. Cuando uno se mueve entre 910 detallios indígenas, los entrevistas, los apapachas, los entiendes, ahí hay interculturalidad. Ahí no hay discurso, es de tú a tú. Entonces, nosotros tenemos 75 estudiantes de música, por supuesto que la mayoría de Oaxaca, tenemos una banda de los pueblos indígenas, que por cierto ya me dijeron que no le tenemos que comprar un trombón, porque si el trombón no funciona, y ya empezó la fiesta. Un trombón necesita la banda. Entonces, yo tengo que conseguir un local. Cuando les digo que yo soy la que hace posible los sueños, es porque los hago realidad. Y el tal trombón, acabamos de presentar la banda para fin de año y juntar a los miren, los músicos no tienen ni idea, son tremendos. Los músicos son clase aparte. No ellos hacen música. Hacen su música tradicional, pero también cargan a Jim Morrison y a Pink Floyd en sus camisetas. ¿No? O a David Bowie, para hablar de buena música, porque todos los que hacen música ahora, francamente. A mí me gusta el cigala, porque soy all fashion. El cigala. Me encanta. La diversidad. O a mi manera, ¿no? A mi manera. A mi manera doy clases, a mi manera dirijo, a mi manera quiero muchísimo a los chicos que me acompañan todos los días. Ay, yo tengo un pleito tremendo porque pedí cosas para el frío. ¿Dónde se llaman esos cuadritos? ¿Calentadores? A mí me lo compraron rápido, pero a mis chicos no. Y me llevo por ahí que dije, oye, esta mancha de que se pasa está pidiendo tantos ventiladores y no tenemos recursos. Bueno. Deberíamos tener todos esas cosas, ¿no? No solo unos. Y si ustedes van a una casa de las lomas, ¿qué diversidad? ¿De qué diversidad les estoy hablando? ¿Desde qué punto de vista habla uno de la diversidad? Pues yo, desde el punto de vista materialista histórico. A mí me encanta ese método porque habla de clases sociales y establece diferencias y habla de conflictos. Entonces, en el curso docente hablamos de conflictos y no les quiero ni decir eso. Terminamos muy deprimidos con la cuestión de la actualización de los conflictos porque las muertes y muertes y muertes sí las queman el alma. No es cierto que estemos acostumbrados a la violencia. Lo último que le dicen a uno antes de salir hablando de derechos humanos es cuídate, ¿no? Por favor, llevas tu celular. Le hablamos querido en Guatemala en los años 70 a tener celular. Ahí, ni por teléfono se podía hablar. si cantabas a Cervo Rodríguez era su versión. Y nos mataron a los mejores dirigentes indígenas de la América Latina, ¿eh? Porque los pueblos indígenas no han estado fuera de él. Ellos ahorita están peleando contra la minería. En Guatemala hay un movimiento contra la minería. Impresionante. ¿Quieren más diversidad? ¿Quieren que yo les venga a repetir aquí la diversidad, esta cosa? No. Nosotros lo que tenemos que hacer es como replicar en la facultad de derecho entre sus compañeros lo importante de estos proyectos. Hacerlo. No, nosotros ya tenemos que les voy a decir con el sistema de becas un 10. Porque hay casi ya vamos a llegar a los 1.910 becarios. ¿Ustedes saben lo que es? Cuando se llena de becarios indígenas el programa. Y hablan cada uno de sus lenguas. Hay algunos que es una categoría nueva que es lo entiendo pero no lo hablo. Lo entiendo pero no lo hablo porque los antropólogos dispusieron hace años en nuestro tal congreso sobre lo contó Godelía. Que para ser indígena tenías que hablar la lengua. Pero no es cierto, ¿no? Hay muchos indígenas a los que ya no les enseñan a sus papás porque dicen ¿para qué les enseñamos si no tienen con quién hablar? Ustedes lo que tienen que hacer es ser licenciados. Yo no sé qué creen los señores indígenas que es ser licenciado. La verdad. Por eso aquí todo el mundo no se dice ni doctor ni maestro. Ser licenciado es el asunto. Bueno, nosotros que somos licenciados yo creo que tenemos una gran responsabilidad y si en eso me adhiero totalmente a los postulados del programa tenemos que lograr que la facultad de Derecho empiece a pensar en todos esos procedimientos de las leyes que nos han impuesto, ¿no? ¿Cómo las vamos a enfrentar? Y si es la doctora Sánchez Cordero tenemos que tener... Los de Derecho tienen que relacionarse con ellos. No se relacionan con los líderes. Esta señora es una líder yo creo que es un poco mayor que yo pero no mucho pero ella ha sido de la corte magistrada esa la que ponen cuando se tiene que votar con ovarios a la doctora Sánchez Cordero que es un voto el que va a definir y miren que los magistrados definen cosas de cosas y sean abogados es una... ¿Cuántos abogados hay aquí? A ver, a ver y los demás ¿de dónde son? Sociología políticas arquitectura ¿hay de arquitectura? Geografía filosofía bueno es y hay que aprovecharlo nosotros ahorita tenemos el abanico de temas en el proyecto docente en donde los maestros se dedican específicamente a tocar y desvenuzar su tema entonces el de mujeres indígenas bueno la diversidad cultural y las mujeres es una maravilla lo da Elia Abendaño que es egresada del doctorado ahí en la facultad de Derecho hija de Amado Abendaño que fue gobernadora entre es una tipaza yo le dije un día que era una padre maya y casi me mata pero sí porque tú le preguntas que si ella es madre y dice que no y es una maya guapísima morena con el pelo largo así como suena lácteo ¿no? y tú la ves pero es una bobada pero las abogadas tienen que andar de traquesas de tacones es toda la identidad el tema de la identidad es clave en este seminario ¿quién somos? los de cada facultad para el servicio social lo que hemos hecho es un contacto una vinculación con todas las facultades donde estamos para que manden a sus estudiantes que ya terminaron por ejemplo toda la gente que está haciendo servicio social con nosotros nos está ayudando a leer las consultas de los estudiantes para nosotros los estudiantes son lo más importante en la universidad ¿sí? les estamos entregando una patria lastimada vulnerada pero con muchas posibilidades de transformación tenemos muchas cosas creyentes y bueno yo me siento muy aprenada de que no si hubiera escogido el lado del pago iría como por la tercera página entonces ya les pasé toda la información todo el mundo puede meterlo a su vez se ve no encuentro los mensajes ¿qué hay que hacer con ustedes? para ustedes que lo miran ¿se pueden volar? ¿no? 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 tenemos grandes relaciones con las universidades centroamericanas estamos intentando relacionarnos con la meta del sur una de las metas que podamos protestar al mismo tiempo con las mismas cosas porque nos tienen bastante como descompartimentados ¿no? mientras más nos divide menos podemos esta carta esta carta me la mandó un compañero un día que yo fui con colitis al doctor porque fue una época de fraude no sé por qué eso se me hace tan familiar pero fue hace muchos años creo que fue un primer fraude y el texto se llama Los Quetzales Los Quetzales comienzan a retornar a Guatemala y la energía que empieza a despertarte será incontenible y esto es una dinámica mesoamericana y me atrevo a decir continental no me preocupan los usurpadores porque somos miles y somos mejores se trata sobre todo de preservar nuestro tesoro los jóvenes hay que cuidarlos y ofrecerles memoria histórica y experiencia de alta calidad sistematizada y alegre ellos sabrán encontrar la vía de la liberación y nos emanciparemos porque ya entramos en clave civilizatoria y no en el reloj histérico de los neoliberales a cabales libertarios se tumban en el continente y el proceso apenas comienza apenas aquí reconocemos al legítimo representante de los pueblos mexicanos sabemos que es el águila republicana la que vuela en el cielo de la federación y no nos confundimos también sabremos honrar la solidaridad que nos ofrecieron nuestros hermanos y hermanas mexicanas en los momentos de reflujo persecución y tristeza hay que saber pasar estos momentos que preludian el amanecer mesoamericano volarán nuestros quetzales y águilas guardando el espacio aéreo de los caballeros águilas y tigres que hoy se sacuden la tierra del tiempo y del olvido nosotros los estamos mirando despertar en los ojos de chiles quichés cachiqueles zapotecos listecos tocolabales chujes tapobales taramones bicholes y esto no es un panfleto no es en parte es puro ordenamiento preliminar de la evidencia que recolectamos de las prácticas de los abuelos lengua de los cargadores del tiempo llegamos hasta hoy y menos detendrán pero aguas no podemos bajar la guardia y sobre todo hay que cuidar y preservar a nuestros jóvenes rezos y nada de tristezas y corajes hagamos fiesta porque está llegando el tiempo de los trece cielos es tiempo de ser impecables los quiero mucho aplausos muchísimas gracias paisana lamento mucho que hayas hecho una presentación tan larga y no hayamos tenido ni siquiera tiempo para colocar algunas de las presentaciones pero lo vamos a tener también como material y a continuación vamos a darle un espacio a todos ustedes a todas y todos ustedes para que puedan hacerle preguntas a la doctora por allá atrás Jazmín que es una de nuestras auxiliares aquí nos va a hacer favor de pasar el micrófono vamos a hacer como dinámica vamos a juntar unas cinco participaciones y ya le daríamos el uso de la palabra doctor con propósito de Bolivia Álvaro García Linera decía que no había sido posible la colonización sin el capitalismo y el capitalismo no había sido posible sin la colonización que son dos términos infrínsecos que se alimentan de uno a otro pero bueno ya que nos ponemos marxistas y el materialismo histórico creo que tiene mucho que ver una deuda también que hay en términos jurídicos es la llegada del liberalismo a México que lo usan como un sinónimo positivo que lo usan como yo creo que muy mal empleado como una un antónimo del conservadurismo creo que no va por ahí pero que se refleja mucho en términos jurídicos que tiene que ver con los derechos individuales versus los derechos colectivos y creo que más que hablar del neoliberalismo habría que entrascarnos y atacar a la raíz que es el liberalismo y ahorita vemos a su paisana por ejemplo a Gloria Álvarez dando conferencias sin tratar de politizar y concretizar el asunto pero bueno esta semana dando conferencias ahí en la plenaria del PAN hablando del liberalismo y hablando de la propiedad privada como si no la fueran a arrancar y bueno ya por último hubo un conflicto en lo del constituyente por estos datos que daban del IMEG porque hablaban de qué es indígena y qué no es indígena qué es originario y qué no es originario y se concentraban en la lengua porque bueno si nos vamos ya por autoascripción bueno pues se dispara completamente lo que lo que significa ser indígena porque la cultura no solamente es la lengua es todo es lo que comes es lo que hablas es la fiesta es lo que te pones es lo que cómo caminas o sea tiene que ser mucho más profundo el término de la cultura entonces bueno al final eran los datos que existían porque no hay otros datos no existe otra cosa más que lo de la lengua entonces bueno qué opinión tiene usted de todo lo que le dije y de lo de la autopsia gracias pues de todo lo que me dijiste yo estoy de acuerdo es un planteamiento teórico que se origina en la base de los estudios de derecho ustedes no pueden ver nunca que las facultades de derecho fueron las familias que se abrieron en el planeta o sea la fuerza del derecho entonces el derecho por ejemplo el código civil dice que la familia es la institución jurídica por excelencia que muene al hombre y a la mujer para tener hijito diría la Susanita ¿no? pero ya no es esa la familia es otra las nueve solteras es decir todo lo que ha cambiado el mundo digamos que nacieron ustedes hasta este momento siglo XXI es enorme y hay una gran hay un gran vacío el tema de la constituyente es un punto de discusión en este seminario porque ahí en la condición de asuntos indígenas por ejemplo quitaron a Malonio Carvalho un líder en agua magnífico que trabaja con la distegui en el programa este de ¿cómo se dice? las plumas de la serpiente y eran un grupito ahí mala onda que no estaba pensando lo que estaban haciendo que lograron que él no fuera el presidente de la comisión de asuntos indígenas y así estamos el problema es que en todas las las ciencias hay grandes contradicciones como el tema del liberalismo que tú estás planteando y hay que resolver esas contradicciones que yo diría que no son tan locales son contradicciones fundamentales para bueno te recomiendo el libro de Flores Blagón que es una edición de la revolución mexicana acaba de salir por Claudio Lómez es algo increíble la revolución mexicana vista por un tipo que bueno se codea con la crema innata de la intelectualidad los Lómez son muy conocidos de casi de todo pero es un libro de todo así así como los hombres que no amaban a las mujeres pero es el novela esta la tenemos que porque ahí está ¿qué fue la revolución mexicana? ¿qué significó? ¿por qué todo el tema este de ahora resulta que los que participaron en aquella nuestra gran movilización pues muchos ya se murieron y los que quedaron no te quiero decir estamos en ese vacío entonces a ustedes les estamos entregando la patria lastimada ya sé qué vergüenza pero no crean que no hicimos lo posible estamos también cambiando las leyes ahora para las mujeres han cambiado muchísimo sí hay sí hay avances pero es tan grande que el enemigo como diría Tito Monterroso me desperté y el dinosaurio sigue estando ahí y sigue estando ese es el problema entonces tenemos que llamar a los dragones y a la calés y esa famosa ¿no? para contrarrestar tenemos que buscar las maneras para contrarrestar crecer porque ustedes no tienen hijos ni donde no hay paquets ni árboles ni agua ni luz así que esa manserizada de la que habla José a mí me encanta porque Nacera nos vino a dar en toda la torre y lo pusimos nosotros así es que ahora por favor piensen los tres jóvenes que son los que tienen el futuro yo sé que es una gran responsabilidad pero por el número las mujeres y los jóvenes van a tener una influencia enorme en lo que va a pasar que Dios nos hará reconfesados la verdad no queremos ni temblores ni amancera muchas gracias vamos a dar quizás espacio para dos o tres preguntas pero voy a pedirle a Claudia Mendoza que es nuestra coordinadora también que nos acompañe aquí porque a continuación de las preguntas vamos a platicarles a ustedes sobre la dinámica de trabajo que vamos a continuar en el seminario y entonces vamos a tratar de darles bueno de que ustedes puedan conversar también con la doctora Evangelina Mendizábal pero al mismo tiempo también que ya nos acompañe Claudia para que no nos deje aquí el espacio vacío y que pues estemos todos por aquí ya bueno pues hay una pregunta entonces damos entonces solicitándoles brevedad porque ya estamos sobre los tiempos tenemos programado salir a las dos de la tarde y ya son una y media y todavía bueno Claudia amenaza con platicarles del seminario unos diez minutos y yo quizás otros nueve minutos para que sea ella la que hable más y no yo de manera que todavía tenemos un poquito de espacio y también para ponernos de acuerdo con ustedes de la de la dinámica del seminario entonces damos sin más este tiempo para que ustedes puedan formular su pregunta sus preguntas juntamos las preguntas y después da una respuesta puntual dos preguntas yo pienso a lo sumo y ya da respuesta a la doctora bueno muchas gracias doctora pues agradecer que nos comparte esta data tan interesante yo no conocía del programa y quisiera preguntarle primero qué resultados ha tenido en cuanto a la decepción porque me queda claro que esta beca debe de haber abatido en un punto muy importante la decepción de los estudiantes y qué resultados preven ustedes no sé a cinco o diez años más cómo lo ve el proyecto futuro y finalmente si nos comparte las personas afrodescendientes que es un grupo que también vive una gran discriminación y que de pronto no sabemos mucho gracias ¿alguien más? ahí atrás bueno la mía no va no va como también en el mismo orden de la anterior no sé si se puedan conjugar mucho las preguntas pero bueno primero no quiero dejar de hacer una lo que a mí me parece una aclaración que es que no creo que se pueda comparar el liberalismo del siglo XIX con Gloria Álvarez es un poquito extremo el liberalismo del siglo XIX en México fue bastante brillante y muchas de las instituciones que ahora tenemos se las debemos a ese liberalismo en todo caso me parece que el mundo lo que nos está mostrando es que tanto socialismo como liberalismo el liberalismo honesto se deben de unir en contra del neoliberalismo a pesar de que ya da algunos visos de que el neoliberalismo viene a la baja sobre todo con la llegada de Trump a Estados Unidos a pesar de ello el neoliberalismo sigue siendo bastante importante y no es lo mismo el liberalismo que el neoliberalismo no comparten siquiera la misma ideario político lo que sí me parece importante de la primera intervención pues es esta diferencia entre los derechos individuales y los derechos colectivos y la dificultad para poder encajar derechos colectivos en una constitución que como la mayor parte de las constituciones del mundo no conozco la boliviana pero como la mayor parte de las constituciones del mundo están basadas como decía el doctor Deval en una perspectiva individualista de los derechos y me gustaría saber cuál es su perspectiva respecto a esta amalgama si se puede hacer si con la constitución que tenemos realmente se pueden incluir derechos comunitarios o si es necesario un nuevo proceso constituyente para tratar de dar cuenta de la diversidad en un sentido comunitario dentro de la carta sería todo gracias muchísimas gracias hay una última pregunta allá de un compañero atrás y yo creo que con eso cerraríamos perdón nada más por cuestiones de tiempo vamos a cortarlo ahora intentaremos de que no sea así en la siguiente adelante gracias buenas tardes bueno me ha llamado mucho la atención los resultados de la encuesta intercensal del 2015 tiene un poco que ver con la primera intervención la primera pregunta que hacía la compañera en estos resultados del 2015 se habla de que con base en la autoadscripción hay más de 25 millones de personas en el país que se autoescriben como miembros de un pueblo indígena en donde hay una diferencia bastante marcada con respecto a los resultados del año 2000 por ejemplo en donde solo se reconocieron alrededor de 8 millones de personas y especialmente por el tema del manejo de una lengua indígena entonces digamos en todo este trabajo que ha tenido usted Lina tanto dentro del proyecto docente como dentro del programa de México Nación Multicultural me gustaría saber cómo han afrontado el tema de la autoadscripción para la definición de los alumnos a los cuales se les va a otorgar la beca creo que si es un reto plantear el tema de la autoadscripción porque entiendo que también tendrán estadísticas en donde se advierte seguramente un incremento de los alumnos que se autoadscriben en un pueblo indígena entonces solo si pudiera comentarnos acerca de cómo hemos confrontado el tema para tener un poco de panorama de en un de la de el tema que te ha acompañado con respecto a los resultados de los proyectos docentes del sistema de becas uno de los retos más grandes que he tenido como diseñadora de proyectos de operadora fue precisamente el tema de la autoadscripción afortunadamente y no es lírica la carta magna de la constitución nos daba un super apoyo porque el artículo segundo establece claramente que se es indígena si tú te autoadscribes indígena o sea yo puedo decir que soy zapoteca no sé si los zapotecas me aceptarían ¿verdad? pero que tal vez sí y soy zapoteca y sería una cuestión muy interesante que se presentara no se nos ha presentado en ningún caso así en los 910 becarios el criterio ha sido primero la evaluación seguimiento de todos los programas de becas a estudiantes indígenas en América Latina y nosotros nos tuvimos el primer plan de este tiempo la UNAM abrió sus puertas para los pueblos indígenas un poco me imagino después de la huelga también entró de la frente a la Secretaría de Salud recorrió las comunidades y nadie que se acerque a las comunidades indígenas sale digamos impecable sale con ellas en el corazón y con el compromiso de apoyar porque es demasiado lo que está pasando entonces cuando hicimos la primera convocatoria para el sistema de becas nosotros pusimos preferentemente hablantes de lenguas indígenas es decir no descartamos ninguna otra posibilidad por ejemplo la comida la vestimenta todo lo que implica ser indígena o ser de la ciudad de México o ser del estado de México o ser de Michoacán y casi todos los estudiantes los primeros 50 que llegaron bueno uno era un hoste un bistec que estudió la economía y llegó con su cartelito de la convocatoria la convocatoria del sistema de becas se muestra en su ¿qué? preciaba este es el cartel que nosotros ponemos en grande en donde están los requisitos para auto adscribirse es importante que se sientan indígenas pero las maneras por las cuales los modos todas las cualidades para decirnos que son indígenas no están escritas en ningún código tú inmediatamente sientes es decir nosotros ya con la experiencia de los 14 años de convocatoria poder saber si realmente son compañeros indígenas o no nos resulta sumamente ya conocido y los chicos que trabajan que muchos tienen 10 12 años conmigo yo me caracterizo por tener proyectos de largometraje a mí no me gustan los documentales a mí me gustan ahorita me pidieron la perspectiva para el año que nosotros tuvimos que la verdad y yo dije ¿cuántos estudiantes van a dar 30 mil? ya con eso no puedo jubilar 30 mil que van a escribir sus tesis precisamente sobre el proyecto de becas que la UNAM inauguró en América Latina no les hicimos una extensión a los pueblos indígenas sino que nos tomamos de la mano y decimos que ellos son parte también de la UNAM lo que hemos mantenido son las mismas oportunidades y ahí es donde viene digamos nuestra gran experiencia para llegar a su primaria un estudiante indígena si primaria camina 3 horas en la montaña a veces con hueraches y a veces descensos lo llevan las abuelitas los tíos los primos los amigos para que vayan a clase todos los días o sea solo sacar la primaria para un niño indígena es súper difícil más todos los obstáculos que dan esa infinita pobreza en la que viven pero ellos si son comunitarios ellos se dan cuenta desde pequeños quien de los 10 porque esos 10 hermanos las familias son enormes hay uno que dicen él va a ir a la UNAM porque es con la UNAM y la UNAM es una universidad querida por Ecuador de veras y saben que existe la UNAM y quieren venir a esta universidad grande por eso nosotros tenemos que dar el ancho a la situación y con el sistema de becas logramos captar a la mayor parte de indígenas hay muchos que no entienden la beca como que de bien que no se atreven porque dicen es que si me van a examinar en lenguas como si yo solo la entiendo pero no la hablo bueno esa es una de nuestras más interesantes experiencias ahorita tenemos músicos de Oaxaca que están tomando en la escuela de música para aprender a escribir la música que son ya tocan el oboe la trompeta la guitarra en sus comunidades porque el papá es el director de la banda son músicos por excelencia y hablamos la banda de música entonces en esa pregunta yo creo que me podría extender muchísimo pero ahí tenemos las consultas tenemos abiertas las puertas para quien quiera llegar a investigar un poco lo que hacemos es demasiado y yo sí siento que me he rejuvenecido y me he vuelto una mujer mucho más optimista de lo que siempre he sido cuando veo el esfuerzo que hacen porque son líderes indígenas pero ellos jamás se presentan como líderes ellos quieren ser mecatrónicos hay uno que dice de mecatrónica que él quería ser superhéroes nada más superhéroes muchuales yo no sabía ni que era mecatrónica la verdad ese día fue así como que quería ser mecatrónico y le hacía la carrera la carrera también viene en la UNAM y ya había candidato indígena y así en todas las facultades ingeniería tiene ingenieros mecánicos automotriz toda esa cosa de ingeniería por cierto ahí no entramos porque no nos gustó como nosotros el director de ingeniería y ahora ya hay otro son bastante raras las cosas de ingeniería otro ¿qué es derecho? derecho fue superhéroes pero hemos pasado por cambios por cambios muchos de programas de planes y programas eso tenemos que estudiar porque eso ha generado que cambie todo la dinámica y entonces ya no se pueden inscribir los que entraban de libre elección a la otra es un erengue lo de las yo me diría famosa si escribo un libro sobre cómo funcionan los servicios escolares porque la verdad es que yo no ahora me pregunto ¿cómo hicimos cómo hicimos para que se inscriban estudiantes de todas las facultades? claro ya después de 16 años pues hay 10 capacitados estudiantes profesionales formación valoradas los servicios sociales ahorita tengo cuántos servicios sociales que luego otros se quieren ir a la maestría y se van a la maestría pero ya tenemos formados chicos para ser tutores responsables interculturales porque si no compactamos ese concepto entonces no estamos generando ningún cambio estamos haciendo una instancia más eso es solo con el resto de los lujarios también el compañero habló de liberalismo toda la razón o sea no es lo mismo liberalismo que neoliberalismo definitivamente en la ruta de derechos se discute mucho de estas cosas el derecho indígena por lo menos está huyendo del positivismo ¿no? están huyendo pero no se lo pueden quitar solos tiene que ser popular ¿no? dicen que la universidad es libre científica gratuita y popular y es que somos buenos los abogados que no somos indígenas y hay que juntarnos es muy importante crear una ONG que desde la sociedad civil empiece a trabajar como estamos pensando en México del futuro porque no no lo van a robar aquí están ustedes y esa es la clave con respecto a lo que preguntó la compañera de los resultados ¿sí? ¿cuántos becarios? bueno tenemos 910 ¿cuántos titulados? tenemos 300 tiene que ser